Senda Ancha fue el lugar elegido finalmente ante las obras que se llevan a cabo en la zona del Parque de Chatedán y en concreto en el pabellón cubierto, para proyectar la primera de las películas incluidas dentro del ciclo de verano de cine en los barrios que vuelve a organizar por tercera edición consecutiva a la Delegación de Cultura y de la que se espera un balance muy positivo, al igual que las anteriores ediciones. La valoración de esto es muy positiva, como suele ser los años restantes que hemos tenido, porque ha habido creciendo el ciclo de cine estos últimos años, empezamos con dos sesiones, hubo muy buena acogida y la ampliamos a los barrios y ampliamos el número de cine. Este año aparte hemos tenido muchas actividades durante todo el verano, Marchena lo ha notado, Marchena ha sentido el flamenco, hemos tenido teatro de títeres, el anfiteatro más que nada, la gente le ha encantado estas cosas nuevas porque son cosas que se están haciendo novedosas y atraen mucho al público y a todos los públicos, sobre todo al gran público que es la familia. Y luego, obviamente, el ciclo de cine repetimos otra vez en calidad, repetimos con películas de estreno, en este caso de este día son de hace dos años el estreno, pero las siguientes películas son de estreno del año anterior y repetimos este año cuatro sesiones por el motivo que os expliqué antes en la entrevista de que hemos tenido discordia con Disney y por el hecho de que ahora tenemos monopolio y aparte de que el cine plan Y estamos dando una buena porque ha abierto este verano el cine y eso significa que el tejido empresarial de Marchena va funcionando y va evolucionando cada vez más, así que Marchena imparable. Son un total de cuatro los largometrajes que se proyectarán en lo que queda de mes, semanalmente y los martes, exceptuando la última semana de la feria que se pasa al lunes. Así, el día 14 en el barrio de Ciudad Jardín se proyectará Spider-Man, el día 21 de agosto en la plaza del ayuntamiento Wonder Woman y el lunes 21 de agosto en el Parque de la Concordia se podrá visionar Gru 3, mi villano favorito. En las siguientes sesiones las iremos repartiendo en diferentes lugares del pueblo, como he comentado antes, por barrios, en las siguientes serán en Ciudad Jardín, serán todos los martes de este mes de agosto, exceptuando el último, porque nos coincide con el pescadito de la feria de Marchena y la haremos el lunes en lugar del martes, la haremos en el Parque de la Concordia y cerraremos con la visualización de Gru 3, mi villano favorito, que es para todos los públicos, como estáis viendo, y esperemos que tenga muy buena acogida. Pues podemos perfectamente rondar más de 2.000, incluso 3.000 personas en todas las sesiones juntas, ¿no? Estamos hablando de una gran parte, un buen porcentaje de la población de Marchena que ha podido disfrutar del cine a la libre y una cosa muy importante a destacar es que hemos sido pioneros en esto, en volver al cine de barrio o al cine de verano, porque estamos viendo que en otros pueblos, como ejemplo Aral, como por ejemplo Morón, como Emploesijas, Osuna, están copiándonos y están empezando a utilizar también estas plataformas y tener cine en los barrios, porque obviamente es un bien para el pueblo salir a la calle, no estar siempre con la plis techo en los críos y poder hacer un rato en familia a la libre, disfrutar con su neverita o su hamaca en parques públicos, o en este caso Senna Ancha. Entre el numeroso público del día de ayer se encontraba un nutrido grupo de adolescentes participantes en el proyecto de Cruz Roja Marchena Joven, que tan buena aceptación está teniendo este verano. ¿Qué tal lo estáis pasando este verano con las actividades de Cruz Roja? Muy bien, yo para repetir. ¿Ya quieres repetir, no? ¿Ya quieres que el año que viene sea para un curso más, no? Para primero de la ESO. Pues sí. ¿Qué es lo que estáis haciendo? A ver, contadme. Pues vamos a ver una peli de Jurassic World. Eso en el día de hoy, pero habéis participado en muchas otras actividades. Hemos hecho malabares, malabares, cerca del río. Nos lo pasamos muy bien en todas las ocasiones. ¿Con quién venís a ver? Contadme, porque estas identificaciones, ¿de qué son? De la Cruz Roja. ¿Y en qué proyecto estáis participando de Cruz Roja? En un saco de Marchena Joven. ¿Y qué actividad habéis hecho? A ver, contadme. Hemos hecho una acampada, que fue súper chula. También hemos hecho malabares, una convivencia. Y queda todavía para hacer un skate room y todo. ¿Y ahora todos los martes vais a venir al cine de verano de Marchena? Sí, sí. Eso no lo sabíamos, pero mejor. Que me lo estoy pasando muy bien. ¿Con el grupo de Cruz Roja? Pues claro, sí. ¿Hoy habéis venido cuántas personas más o menos, calcula esto que estáis aquí? ¿Unos 60 personas, 70 personas más o menos? ¿Y en qué otras actividades habéis participado? Cuéntame, Laura. En la Gincana. ¿Y a ti qué es lo que más te ha gustado? A mí, el baloncetso. ¿Y la acampada que hicisteis de noche? Que hicimos un montón de juegos. ¿Y cuando fuiste a la Vía Verde también, no? Sí. ¿Y que visteis el eclipse? Por los telescopios. Me gustó mucho, por lo menos. ¿Y qué es lo que queda ahora? ¿Esta semana qué más hay? Aparte del cine. La Gincana Pirata y una salda.